No voy a estar solo, voy a estar muy bien acompañado de mi amiga Linda Palma. ¡Hey hola a todos! Les damos la bienvenida a este nuevo y fabuloso concurso del Canal Caracol. Donde 36 colegios de todo el país se enfrentan por una excursión a Panamá o República Dominicana. En sus marcas listos ya. Gran estreno, este sábado a la 1 y 30 de la tarde.